Decenas de personas ya madrugan para alcanzar un turno en las dependencias del registro civil. Desean renovar o sacar una nueva cédula porque la anterior se les perdió. Ciudadanos de otros cantones acuden a Machala a obtener el documento porque viven, o más bien en sus localidades, el trámite demora algunos días. A menos de 20 días de las elecciones generales del 19 de febrero, muy temprano por la mañana ya podemos observar a ciudadanos haciendo filas a la entrada del registro civil para obtener su cédula de identidad. Esperan que abran la puerta para sacar una nueva cédula. ¿Ahora llegó? A las cinco y media. Cinco y media. ¿Se le perdió o va a renovar su documento? No, se me perdió. Quiero sacar los papeles para poder ver las elecciones. Cinco y media. Cinco y media también. ¿Va a renovar? Sí, a renovar. Muchas gracias, muy gentil. Caballero, ¿cómo está? ¿De dónde viene usted? Yo, bueno, de Piñas. ¿De Piñas? ¿Qué pasa con la oficina del registro civil allá? Me la robaron y la necesito ahí a la cédula para allá mañana. Y al final dicen que la dan en ocho días. ¿Allá? Sí. ¿Aca se la dan al instante? Aquí al instante. Como se puede ver, la gente muy preocupada no quiere tener inconvenientes en la fecha de elecciones. Además, que la cédula de identidad sirve para realizar todo tipo de trámites. A las seis de la mañana. Seis de la mañana. ¿De qué sector de la ciudad es usted? Pasaje. ¿De pasaje? ¿Allá no entregan cédula? Sí, pero no es que vengo para acá. ¿Por qué más rápido? Sí, así es. Ok. Gracias, amigo. Caballero, ¿qué le pasó a su documento? Se me perdió. Se le perdió. Hay que renovarla también, ¿no? Sí, sí. Vengo de Arenillas yo. ¿De Arenillas? De Arenillas. Ok. De Cantones llegaron para poseer su documento, toda vez que la necesidad les obliga a viajar a Machala por la prontitud del trámite, cosa que en otras ciudades de la provincia no sucede.